La Concejalía de Cultura nos invita a manifestar algunas consideraciones sobre el acontecer histórico de Totana. Recogiendo su llamada, compartimos estas sencillas reflexiones. En este tiempo en el que parece tambalearse la esperanza y en el que necesitamos fortalecer nuestro caminar, nos detenemos a contemplar el Arco del Prado, de San Pedro o de las Ollerías. En esta obra, levantada a mediados del siglo XVIII, claro exponente del sabio quehacer de los hombres y mujeres de nuestra tierra, destella su capacidad de superación, de lucha y esfuerzo, a la vez que se canaliza su tesón, así como la firme decisión con que apostaron para acabar con la falta de agua que constantemente amenazaba sus vidas y su desarrollo. Pero también en el Arco se refleja un trabajo de respeto al medio natural, de aprovechamiento escrupuloso del agua que transportaba, un precedido bien que, atravesando valles y montes, vaguadas y llanos, afloraba en la fuente de la plaza para alentar el caminar de su gente. Esta magnífica expresión ofrece una invitación a plantear nuestra relación con el entorno, a discernir sobre cómo estamos usando los recursos de la naturaleza, y hasta cuándo podemos seguir con los ojos entornados, no queriendo escuchar las llamadas del planeta. En el sobre y humilde Arco de las Celorías se fusionan en el Mandá, acogidos entre sus brazos, los dos tradicionales barrios de Totana, Sevilla y Triana, y los ciña el Arco con veneración, con mimo y delicadeza, valorando sus identidades, salvaguardando la plenitud del cauce que badea. Toda una elección de grandeza, de modesta y sencillez, que, incaldinado en el acueducto de la carrasca, cumple una misión fundamental, franquear el lecho de la Rambla de la Santa. En esa misión cuajan la de tantas personas que en el presente, formando parte del engranaje de la solidaridad, ofrecen el grandioso testimonio humano del compromiso y la fraternidad. Por todo ello, por el ayer y el hoy, pero fundamentalmente por el futuro, merece la pena alentar la esperanza. Veamos algunas de las esencias de este majestuoso y austero Arco. El siglo XVII había sido para Totana un periodo de adversidades. El horizonte que se fue vislumbrando al avanzar la siguiente centuria, alentó a los vecinos y a las autoridades locales a forjar un proyecto que debía de abastecer a la población del agua necesaria para atender sus necesidades cotidianas. Se ponía entonces la mirada en el corazón de Sir Respuña, en el nacimiento de la carrasca. No fue fácil acercar tan valioso bien hasta el valle. Se hubieron de recorrer más de 16 kilómetros, salvando un desnivel que superaba los 800 metros, baldeando lechos y cañadas. Por eso, cuando el 25 de marzo de 1753 brotaba el agua por los 24 caños de la fuente, el júbilo y la alegría llenaban de vida a sus vecinos. Similar será nuestro contento cuando en unos de nuestros días, en una fecha que deseamos cercana, se pueda superar la contrariedad que nos aturde. Como maestro de su fábrica, un totanero audaz, creativo, con capacidad e iniciativa, Silvestre Martínez, el pintor. Bajo su dirección, tomaba entidad esta pieza de 22 metros de amplitud en su abertura principal y con una altura aproximada de 7 metros. De la importancia que supone su construcción, da buena cuenta su importe, que, valorado en 20.500 reales, supuso el 13% del total del presupuesto. En definitiva, una obra de la que totanare sentirse orgullosa, a la que valorar y disfrutar. De ella emana un preciso mensaje, pues cimentada en la solidez de la roca, toma entidad forjada en la adhesión de miles de ladrillos, que, cohesionados todos y cada uno de ellos, son fundamentales para fraguar esta grandiosa pieza. Así, son también las cosas que llevan el corazón, las que permanecen y ayudan a superar infortunios. Con el abrazo de la mixta y la consideración, os saluda Juan Canoas Mulero.